Summit Doppler Systems, el fabricante líder de Doppler de ultrasonidos, ofrece una línea completa de Dopplers obstétricos y vasculares de alta calidad, con la sensibilidad y desempeño en la que usted puede contar. La línea de Dopplers de la serie Lifetop 250 tiene monitores de pantalla grandes que muestran el pulso cardíaco y el estado de la batería. Las baterías recargables y las opciones de grabación de audio están disponibles en modelos específicos. La serie Lifetop 150 son Dopplers de mano sin pantalla con calidad de sonido superior. Algunos modelos vienen con baterías recargables y las opciones de grabación de audio. El Pinnacle de Mesa ofrece una calidad superior de salida de audio, con bocinas duales, monitor de pulso cardíaco y baterías recargables. Los Dopplers de mano y de Mesa son certificados por la CE y aceptan todas las sondas Lifetop de aplicaciones obstétricas y vasculares. Escoja entre las sondas de 2 o 3 megaciclos, la sonda impermeable o la sonda transvaginal EcoHeart para propósitos obstétricos. Para exámenes vasculares, escoja entre las sondas de 4, 5 u 8 megaciclos. Las sondas Lifetop son calibradas individualmente y tienen componentes electrónicos incorporados que proveen excelente sensibilidad, completa intercambialidad y máxima durabilidad. Para más conveniencia, los cables que conectan las sondas son reemplazables por el usario. Si algo le sucediese al cable, un cable de teléfono normal le puede reemplazar. Para más seguridad, Summit Doppler ofrece sistemas de protección y seguridad para los Dopplers para prevenir pérdida o robo. Cada sistema de protección de seguridad incluye un cable fuerte y duradero y un candado de combinación. Atriles para rollos con canastas de almacenamiento para gel y otros suministros médicos están también disponibles para los Dopplers de mesa y de mano. En Summit Doppler, la satisfacción del cliente es de alta prioridad. Todos los productos son manufacturados en los Estados Unidos y vienen con una garantía total de un año. La devolución de su producto en un lapso de uno a tres días está garantizada si su producto necesita reparación. ¡Gracias! ¡Gracias!